Ya son 10 años desde que por voluntad del Obispo Emérito de Ocaña, Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, se creó la Parroquia Jesús Cautivo, desmembrándola de la Parroquia Catedral Santa Ana. Se conformó la Comunidad Parroquial Grasques a la loable tarea pastoral de los sacerdotes que han pasado por la comunidad. Es una oportunidad para dar gracias a Dios por ese don de ser una comunidad evangelizada y evangelizadora. Por los sacerdotes que estuvieron aquí como capellanes, por los sacerdotes que abnegadamente se desgastaron por esta comunidad como párrocos. Es una oportunidad para recordar con gratitud al Padre Belisario, al Padre Yesid y gracias al trabajo de ellos, esta es una comunidad dinámica y participativa y amante también del Señor. Para conseguir el trabajo de la comunidad, se pudo construir la Casa Cural, remodelar el Templo Parroquial y además el avance en el trabajo pastoral. Darle gracias a Dios por los agentes de pastoral de nuestra comunidad, darle gracias a Dios por la comunidad de fe de este sector que celebra con nosotros aquí en este santuario y darle gracias también al Señor por los miles de devotos de Jesús cautivo que vienen para darle un tributo de agradecimiento de devoción a esta imagen bendita de Jesús cautivo. Hoy con motivo de esta efeméride se realizará el banquete de la solidaridad que cada año se efectúa en la parroquia y que traerá excelentes premios e invitados musicales. Hemos dicho que tiene un doble propósito, primero colaborar y segundo celebrar. Es la oportunidad para celebrar con gratitud todo el bien que Dios nos ha permitido hacer en nombre de Él para bien de la comunidad. Entonces los esperamos a todos a partir de las 7 de la noche en el Club Ocaña. Una celebración que contará con la participación de grandes artistas musicales en una noche para agradecerle las bendiciones de Dios en la comunidad parroquial de Jesús cautivo. Gracias por ver el video.